Música Soy Mónica Andreu, egresada este año de la carrera de comunicación social orientada al desarrollo local que funciona dentro del Istril, que es el Instituto de Tiempo Libre y Recreación con una antigüedad de 25 años y la nuestra con una modesta antigüedad de 3 años. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires propone hacer una restricción en las inscripciones de los alumnos dejando solamente como momento de inscripción el comienzo del año y cerrando la posibilidad de inscribirse a mediados de año. También deja de ofertar las materias, varias materias de la carrera durante los dos cuatrimestres argumentando que no hay suficientes inscriptos para poder cubrir los cupos de cada materia. La carrera de comunicación tiene 3 años de creación y en el lapso de esos 3 años ha logrado que 7 estudiantes en Tiempo Informa se hayan graduado. Y realmente esta carrera es una carrera muy importante, fundamentalmente por este tema del desarrollo local, de trabajar en lo que es local. Y me parece que tenemos muchísimo para hacer y en ese sentido esto que está sucediendo en este momento es un impedimento ya que el hecho de que a los profesores les reduzcan las horas y les reduzcan los sueldos perjudica muchísimo al alumnado y obviamente nos perjudica a todos. El cierre de la posibilidad de inscribirse en materias durante los dos cuatrimestres genera el alargamiento de la carrera para muchos estudiantes y al mismo tiempo la discontinuidad laboral de los docentes. Yo la verdad no sé cuánto me va a afectar a mí, a mí me queda para recibirme un año, pero en caso de que ciertas materias que tengo para cursar se den ambas en el primer cuatrimestre y se me crucen los horarios porque no pueda ser ambas, ya en el segundo cuatrimestre no la voy a tener, por lo tanto voy a tener que esperar un año más para recibirme. Atenta al desarrollo de la carrera que solo tiene tres años y que todavía no ha tenido ningún tipo de divulgación y de difusión por parte del gobierno de la ciudad, toda la difusión la hemos hecho a pulmón los docentes y los estudiantes. Por lo tanto lo que se está obturando es la posibilidad de que esta carrera crezca. O sea, cuando algo hace pensar a la gente hay que sacarlo del espectro, o sea, conviene que la gente no piense, que la gente siga diciendo, ay qué bonita la bicicenda, el metrobús, pero hay cosas de fondo, realidades educativas de fondo que no se revierten ni tienen intención de revertirlas bajo ningún punto de vista. Sí, a veces uno hace con mucho empeño, trabaja, viene a la noche a estudiar. Entonces, y si vos no tenés un tiempo límite para el cual recibirte y se te empiezan a cruzar, no te da ganas de seguir. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, desde que ha asumido la gestión actual, no ha hecho las inversiones que el sistema educativo público de la ciudad necesita en términos de poder cubrir la cantidad de demandas que hay en todos los niveles. La calle reentiende nuevamente, un recorte lo vamos a parar. Yo pondría acá a frenar. Sí, a frenar. No hay un fomento de otro montón de actividades, como por ejemplo las actividades culturales gratuitas, hay una tendencia a la mercantilización, creo, de la cultura. Y creo además que en el caso de la educación terciaria, una carrera como esta, que es una carrera que en el marco de la nueva ley de servicio de comunicación al nivelizar, podría cumplir un rol estratégico en formar comunicadores que en esta carrera desarrollan prácticas en medios comunitarios, en medios populares, en diversos organismos públicos, de educación, de cultura. Y ese tipo de actividades no están siendo por ahora consideradas por el gobierno de la ciudad como actividades que podrían ser estratégicas, tanto en el ámbito de lo público como en el ámbito comunitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!